Me toma en una situación difícil, por decir. Creo que, siendo técnico de cualquier institución, la posibilidad de que no sigas trabajando al entrenador que estaba a cargo a nadie le gusta. Me toca estar a mí, es un integrato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es. Estoy tranquilo en mi capacidad, estoy tranquilo en el momento que me agarra. No es el adecuado, sí, pero estoy feliz, por decir, en lo individual, pero preocupado, obviamente, para poder salir adelante. Esto es lo principal, el club es ante todo. Creo que las ganas, el entusiasmo, el sacrificio, el profesionalismo va a estar envasado a la institución. Es un grupo que está dolido. Obviamente que los resultados no son el reflejo que todo el mundo quiere ver en su equipo. Así encara el América el partido ante Monterrey, duelo que será clave para que pueda abandonar el sótano de la tabla. El equipo americanista sólo ha cosechado seis puntos, que lo colocan hasta el fondo de la clasificación, pero una victoria podría alejarlo de dicho lugar. Por lo pronto, el equipo de Coapa ya se encuentra en la Sultana del Norte, donde se medirá los rayados, escuadra que también estrenará entrenador. Y ante los rumores de la salida de Santiago. El diario Record captó la llegada del todavía presidente deportivo de la América a su llegada al Hotel Camino Real de Monterrey, en la zona exclusiva Fashion Drive, en San Pedro. Con la presión encima, América buscará dejar de ser el peor equipo del campeonato en la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!